Hola, ¿qué tal amigos de Facebook? Pues yo estoy muy contenta porque estamos celebrando un día muy especial para una persona muy importante para mí y para muchas más que están allá afuera esperándola. Un día muy importante para Lupita Jones, de la Centex aquí con nosotros. Por supuesto que primeramente queremos desearte lo mejor en este gran proyecto, pero felicidades también porque es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Así que humilde, humilde, hay las dos cosas para ahorrar un festejo. Creo que es el mejor día de celebrar tu cumpleaños, pero también este gran inicio que ha sido, pues yo creo que una trayectoria muy grande para ti el poder lograr este día, el poder realizar un sueño que tenías desde hace mucho tiempo porque yo fui una confidente de Lupita a hablar de este tema que era el Instituto de Lupita Jones, un proyecto que tenías desde hace mucho tiempo pero que hoy se está realizando. Hoy es una realidad, sí, efectivamente. Yo estoy feliz, Cristal, de contar contigo, de que seamos equipo, de que sigamos juntas, de que vamos a hacer muchísimas cosas más juntas. Y sí, la verdad es que, pues mira, a lo mejor va a ser como muy trillado, ay sí, este, junto con su cumpleaños, pero tiene mucho significado el haber juntado estas dos celebraciones porque, pues bueno, viene un cambio muy importante a nivel profesional en mi vida y para mí, yo lo único que tengo es agradecimiento a todas las bendiciones que he recibido en la vida y quise que el primer día del Instituto también estuviera en este día que es mi cumpleaños para que esas mismas bendiciones se derramen también en este lugar y en todas las personas que se acerquen a nosotros buscando oportunidades de crecimiento y de desarrollo tanto personal como profesional porque vamos a estar abiertos para todo el público. Vamos a tener clases para niños desde los cinco años y adolescentes, adultos, jóvenes. Vamos a estar abiertos para todos, vamos a ofrecer diplomados con duración de dos años de la actuación, conducción y modelaje, además de otros talleres, ¿sabes qué? Pues bueno, tenemos mucho por seguir dando y aquí en el Instituto la verdad es que, bueno, hay mucho por hacer, hay mucho por hacerte, ya les estaré contando a detalle cuáles son las clases y diplomados que se estarán impartiendo aquí en el Instituto, pero algo que te admiro Lupita fue que saliste de esa, ¿cómo lo puedo decir para que no se escuche? Difícil y fuerte porque también, pues pasaste por una situación difícil que yo creo que te ayudó a obtener esa fuerza que está dando este fruto, que está dando este resultado para todos aquellos que te conocemos y que creo que ustedes los que nos están viendo deben ser aquellas personas que han conocido Lupita desde hace mucho tiempo y que saben que además de haber preparado reglas de belleza, porque gracias a eso yo estoy aquí, pues me da mucho gusto que les estén dando la oportunidad no solo a las mujeres, sino también a los hombres para poder impulsionar en el medio artístico. Habíamos platicado este tema de que a veces, pues sí, el concurso de belleza nos ayudaba a ser parte del medio artístico para aquellas chicas que queríamos ser conductoras, actrices, no sé, modelos, pero también les ha dado la oportunidad a los hombres y eso habla muy bien de ti, que no los estás dejando afuera para que no vean que nada más se enfoca a la mujer, que yo creo que es un punto que deberías compartirles, ¿por qué también con los hombres? Bueno, lo que pasa es que para mí la preparación es la base del éxito y el poder ofrecer herramientas que le proporcionen a las personas, llámese hombres o mujeres, estas oportunidades de seguir creciendo, de alcanzar sus metas más grandes, es algo que me ha llenado durante toda esta trayectoria de más de 23 años como directora del concurso de belleza. Y ahora, pues bueno, con esta conciencia, sabiendo lo bien que podemos hacer por muchas personas, la transformación que logramos con ustedes, poder lograr también esta transformación en quien quiera desarrollarse profesionalmente en las carreras que vamos a estar ofreciendo, conducción, actuación y modelaje. Y sobre todo, yo estoy muy contenta con el equipo de maestros que tenemos, porque ellos también están muy comprometidos con el concepto de esta preparación integral, de crear y de formar profesionistas en estas carreras que tengan las herramientas para destacar en todo. Que así como los vamos a preparar, quien quiera ser actor, los vamos a preparar en este camino, también van a recibir las bases como conductores o también para presentarse como modelos, tanto hombres como mujeres. Entonces, de esta manera les abrimos una gran variedad de oportunidades profesionales para que crezcan y se sigan desarrollando. Algo que a mí me llena de verdad es el poder ser un escalón en el crecimiento de las personas, en su desarrollo, como en el caso de ustedes, el ser parte de este proceso transformador de manera positiva, eso me llena. Y por eso es el amor con el que hemos hecho todo esto, por eso estamos conmigo en todo. Es de buscar precisamente el seguir impulsando a más talento, no únicamente belleza, sino talento. Eso era un punto que quería tocar porque la mayoría de las personas que me estuvieron contactando ahí en mis redes sociales, hacían la mención que era enfocado solamente en las chicas que venían a prepararse para Mis Universo, Mis Internacional, y no les están dando la oportunidad a todas aquellas personas, como ya lo mencionó Lupita, niños, adolescentes, y bueno, hablando ya en específico a los hombres, que también quieren ser parte de ese desarrollo y esas capacidades que quieran formar en este instituto. Otra pregunta que tengo mucha curiosidad, ¿cuándo te llevó realizar este proyecto? ¡Wow! Pues mira, la verdad es que desde que me dan la noticia de que se acababa el concurso en Televisa, pues inmediatamente empiezas a generar ideas, ¿y ahora para dónde? ¿Qué vamos a hacer? Y entre que te dicen, oye, pues sí nos quedamos, pero no nos quedamos, pero sí lo hacemos, pero no lo hacemos, pero sí ya, o sea, muchas indecisiones también que a mí me tenían frenada en muchas cosas, pero pues a raíz de que termina la última edición de nuestra belleza, en donde tú entregas tu corona, y que terminamos de estar ahí en Televisa, pues empezamos buscando este lugar. Para mí, siempre, desde el primer momento que me dieron la noticia fue, a ver, necesito un lugar en donde estar, pero no pueden ser solamente las oficinas para manejar un concurso de belleza, esto tiene que ser un lugar en donde yo pueda ofrecer un servicio integral de desarrollo y crecimiento e impulsar los talentos. Eso era así como lo que yo traía en la cabeza. Y busqué muchos lugares, recorrí zonas enteras buscando un lugar adecuado, hasta que llegué aquí a Plaza Loreto. Plaza Loreto. Estamos en Plaza Loreto, sí, algunos viven un secreto mucho tiempo. Sí, algunos por ahí empezaron a publicar, ¡está en Plaza Loreto! Con una foto que subí, pero sí, efectivamente estamos aquí en Plaza Loreto y a partir de mañana ya vamos a empezar a recibir sus llamadas telefónicas pidiendo informes. También en la página web www.elinstitutoljo.com van a tener más información de todos los talleres que vamos a estar ofreciendo, los horarios y demás. Entonces, pues bueno, ya a partir de mañana empezamos a recibir sus llamadas, sus solicitudes de inscripción para arrancar. En octubre vamos a empezar de la sala, y tenemos un poco limitado, porque aunque el lugar es más divino, está maravilloso, son grupos pequeños los que podemos atender, entonces, apúrense. Inscríbanse. Y bueno, ahora que está comentando este tema sobre las instalaciones, quiero recordarles que en unos momentos más vamos a estar dando un recorrido en todas las clases, los salones que vamos a estar conociendo en esta transmisión, para que estén muy en pendientes del grandioso lugar que escogiste, porque además de todo yo creo que no podemos haber encontrado un mejor lugar con seguridad, comodidad, estacionamiento. Aquí en la Ciudad de México es muy difícil encontrar un lugar con estacionamiento, pero que mejor lugar no pudiste haber encontrado, así que ya lo saben, estén muy al pendiente ahorita de la transmisión para que conozcan mejor el instituto. Y hablando del instituto, ¿quieres saber por qué el nombre del instituto? Porque no quise, me gusta ser muy contundente, ¿cierto? Y claro, ¿para qué buscar nombres rebuscados? Para que yo creo que el instituto es un nombre que tiene mucha fuerza y que te da perfectamente la idea de lo que es. Aquí vienes a formarte, aquí vienes a crecer, a aprender y a desarrollar tu talento. Entonces el instituto para mí es una palabra que encierra perfectamente lo que vamos a hacer aquí. Y bueno, pues el bailupita yo es para que sepan que estamos detrás de todo eso. Son muchos años ya y afortunadamente pues contamos con el reconocimiento de muchas personas que valoren lo que hemos hecho a través de todos estos años. Y pues bueno, que sepan que detrás de todo lo que estamos haciendo aquí, pues Lupita yo se compromete a buscar siempre la excelencia en cada una de las cosas que vamos a hacer. Y bueno, es para mí muy importante también mencionar que me encanta el nombre, obviamente me gusta porque tiene el moturo y dices tiene fuerza, pero no se asusten chicos porque también a veces pasa que en el instituto no me van a... mucha disciplina, sí, mucha disciplina, pero la idea es que se diviertan, que lo disfruten, que hagan lo que les gusta y yo creo que aquí contigo Lupita lo van a poder lograr porque los maestros, como también lo mencionaste en ese momento, son personas capacitadas, que tienen una trayectoria impresionante y que bueno, también van a estar con nosotros para que ustedes los conozcan, así que no se lo pierdan. Otra cosa más es cuál es el objetivo, el objetivo principal que tiene el instituto de Lupita. El objetivo principal de este instituto es brindar las herramientas necesarias que le permitan a todas las personas que se acerquen aquí a encontrar la mejor versión de ustedes mismos. Siempre podemos ser mejores y eso es lo que buscamos aquí en el instituto, que encuentren la mejor versión de ti mismo. Ya lo escucharon, pero que también estén enterados, aquí hay personas que tal vez quieren hacer sus sesiones fotográficas, que tal vez quieren, no sé, levantar contenidos para medios digitales, para televisión. Este foro en donde estamos aquí es un foro de televisión con capacidad Full HD y también para sesiones de fotos profesionales, entonces también estará abierto para eso. Vamos a ofrecer muchos servicios, luego ya les va a estar apuntando cristal todo lo que vamos a hacer aquí en el instituto y todos los servicios que vamos a ofrecer. Pero bueno, yo me tengo que ir a la cura roja. Ya la están esperando allá afuera los invitados, la gente que te quiere, que te ama, que viene además de darse el abrazo por su cumpleaños, que está esperando con ansias en conocer qué es lo que tiene Lupita aquí en el instituto. Así que, pues bueno, vamos a despedirla. Yo aquí me quedo con ustedes para continuar en entrevista con los invitados. Muchas gracias. A ti, muy amable. Te quiero. Yo también te quiero. Éxito. Allá afuera. Los veo en la forma roja. Adiós. Adiós.